Tenemos aquí en escenario, uno de los conocidos de nuestra comunidad, tenemos al buen Shnick. Directamente desde San Pedro Sula, últimamente jugando mucho más. Y Damos, desde Tegucigalpa, viniendo a representar a su equipo. Viene con todo y pues, qué sorpresa señores, Pokémon Stadium 2, una vez más. Comenzamos con un poco de porcentaje. Bowser vs. Pikachu, sinceramente, a mi conocimiento, no tengo idea quién se lo puede llevar. Sé que Pikachu tiene un fácil tiempo tratando de conviar a los Heavys, a los personajes más grandes. Pero queremos ver el resultado, cada quien lo juega diferente. Ahora venimos, uy, Hoppy, buen daño de Zeke para poderlo amenazar, 70%, 60% encima de Naveg, y el Recovery quiere esperarlo. Estaba simplemente diciendo a ver si comete un error y a Stealth Smash le quita este stop. Tenemos un poquito de recibo cargando a Stealth Smash. Pero es suficiente para poder quitar un stop, considerando la fuerza de Bowser. Side B mandando así que en una situación de peligro está fuera del stage. Ahora lo trae de regreso. Un poquito Wayne Parry. Veamos jugándolo excelente. Vienen los Thunderballs, los Thunder Shots, los impacturanos y lo está teniendo en problemas. Ahora ambos en un porcentaje bastante alto. Ninguno de los dos puede hacerlo, pero es Davis quien logra sacarnos de este drop y logra tomar la ventaja. Vienen los golpes una vez más en Airdodge saliéndose de ahí. Viene el Tick en el golpe, tranquilamente. Stick podrá robar ese stock o no. Viene ese up throw. Uy, buen recovery y se logra salir de eso. Creo que es un down throw, ¿verdad? Sí, eso es un down throw. Uy, Smash tratando de hacer un hard read. No es suficiente. Uy, Demos que no puede aprovechar para más damage. Es Side B. Muy agresivo el down B. Creo que hay unas opciones que podrían ser un poco más seguras para esto. Porcentaje puede serlo, lo jala para abajo. Pero está con cualquier golpe se va. Realmente piqueta. Bueno, muy, muy, muy bueno. Pikachu también tiene un kill throw, que es el up throw. Pero realmente con Bowser, que es un heavy, no tiene que acumular bastante daño para poderlo hacer. 60 por ciento, 180 por ciento creo que podría ser un poco suficiente, ¿no? Aquí en este caso la ventaja que tiene Sneak es que está jugando contra un heavy, que es contra Pikachu. Y Pikachu tiene un muy buen combo game contra un heavy. De regreso con este Side B. El damage encima de Sneak. Está tranquilo queriéndolo hacer. El porcentaje está subiendo tranquilamente. Creería que este juego va a acabar un poco más rápido, pero parece que no. Ambos siendo súper cuidadosos. Demos ha venido un par de veces a San Pedro, pero sinceramente no sé si ha tenido el chance de que Sneak se pudiese enfrentar con él. Demos haciendo un excelente trabajo ese Side B. ¡Uy, el fear para acabar el stock en 90 por ciento suficiente! Qué catástrofe de parte de Sneak, perdiendo ese stock bastante, bastante temprano. Pero igual, o sea, no se tiene que desanimar. Realmente está usando Pikachu contra un Bowser. Bowser tiene un montón de combos que Sneak le puede aplicar a Bowser. Con el simple hecho de ser un heavy, de ser un personaje grande. Catástrofe. Sneak tiene que tener bastante cuidado, tiene que acumular bastante bien. Ya tiene 100 por ciento de daño en Damos con ese Bowser. Tiene todas las de ganar, pero... ¡Uy! ¡El macheo es suficiente! Buenísimo. ¡Cancel el Down Smash! Sika haciendo una buena jugada para poder acabar con el stock. No como en la primera stock, que estaba tratando de hacer el Down Beat, que no era muy seguro. Y ahora ya se fue por una opción un poquito más ahí para poder quitar el stock. ¡Uy! ¡Buena, buena! Logra zafarse Damos, excelente. Logró aprovechar un momento de duda en ese Shade y se zafa. Por este caso, Sneak tiene que tener bastante cuidado, tiene 87 por ciento de daño. Quiere hacer el Legs Trump. ¡Esta Black puede ser una, dos! ¡No le funcionas! Le tuvo miedo al éxito, lo pudo haber llevado hasta el finito, pero el Out Smash lo agarra en el recovery. Damos llevándose el gan en este primer juego. Muy, muy buena deporte de Damos, quitándole ese stock con ese Out Smash. Bueno, no sé si vos te fijaste, pero ya al final de la última stock de Sneak, se notaba que Damos, siempre que Sneak estaba offstage, ¿te fijaste que Damos siempre se ponía a cargar el Out Smash? Tanto como en la orilla o en el medio del stage. Lo vi un par de veces. Sí. Lo vi un par de veces. Pero no hay que darle, no hay que dar coaching. No hay que dar coaching. Pero la única que te hace que nos escuchen en los parlantes es de que no podemos estar analizando ese tipo de cosas. Señores, bienvenidos a este torneo, Gamers por Inclusión número 2, se acaba de pasar por aquí, se acaba de llegar. Este es un torneo a beneficio de Olimpiadas Especiales de Honduras, Gamers por Inclusión en su segunda entrega. Y pues regresamos al juego directamente de Tegucigalpa de Damos, Zeke, nuestro propio ajíno, Pedro Sula, tratando de utilizar este Pikachu, esta vez sí fue por el tercero, mira a ver. Perfecto, perfecto. En el caso, Zeke tiene que jugar el castigo, lo consiguió de ese hombre. Y muy buena secuencia de opciones de Sneak, penalizando Bowser, en este caso la mitad por lo que te dije por ser un Heavy. Este gorita tiene toda la ventaja, tiene toda la inercia, tiene que mantenerla. Lo dice, lo dice acá Dante, no tenía salto. Y es claro, no tenía salto. Pero yo creo que no se percata Steve de eso. Lo agarró perfectamente para poder hacerle el Kimpye de primera vez. Pero no se pide. Desde eso podría ser, Damos con un buen High Recovery, parece por arriba de él. Y le dice, no papi, no te preocupes. Buena de Damos, tratando de calmar la situación. Pero Steve no se quiere dejar, lo quiere castigar. La tiene leído, hace bien esos High Recovery y se ha salvado, se ha librado y se ha burlado de la muerte dos veces ya. ¿Qué fue ese rango de grab? Se llama Bowser Grab. ¿Rango de Smash 4? ¿Qué pedo? Bien, de regreso, tranquilos en este, pero el 180% casi encima de ese Bowser. Uy, el Spot Dodge probó otro Smash, no le funciona. A estas alturas, ambos jugadores ya están en Kill Percent. Ambos jugadores se pueden ir de un buen Smash Attack, Smash, no Dash Attack. ¡Oh, lo castiga bien! Lo castiga bien. Por poco, solo porque es un Lingering Hitbox. Sí. Lo traducimos en español. El Smash de Pikachu se queda por un segundo más, supongo. Es un Hitbox que dura bastante. Son varios jugadores, son varios personajes que tienen... En español, no Hitbox, en español. Bueno. El golpe dura más. El golpe dura más, sí. Sí, el golpe dura más. Viene el Opie tratando de hacer ese Quick Attack tranquilamente, pero el Sidey lo aprovecha muy bien. No sé si el día iba a ser suficiente, pero parece que no lo fue. Gracias. Es muy poco porcentaje. Es muy poco porcentaje y es Carlos. Carlos tiene más rango de los lados. Bueno, también puede ser. Es que yo mire la pantallita, se miraba la mera esquinita que murió. Pero bueno, capaz que sí. Recordá que la manera en la que pones la palanca al inicio también influye. Y si te das cuenta tarde, incluso eso puede ser catastrófico. Bien, seguimos haciendo buen damage encima de Sneak. El juego parece estar para cualquiera de los dos. Sneak muy bien, no cayendo en esa una vez más. Lo esperó, lo esperó muy, muy bien. ¡Por qué salió, le salió esta vez! Buen intento, buena intención. Se nota que no hay un lag que le estorbe esta vez. He estado practicando en internet. El Pikachu es catastrófico en internet. Así que todo el mundo dice que para qué voy a bajar un lag, que un lag no sirve, un lag tiene lag. El macho. Pero lo que la gente no está prestando atención es el macho. Cuidado, esta vez lo quieren a buscar de manera agresiva. Deimos lo espera, pero Hekachu, otro golpe, otro smash attack. No se va por nada. Con 200 de daño. Fue más o menos de un lado de la pantalla al otro. Yo creo que hay otros lados donde podría ser una mejora. No lo puedo creer. ¿En cuánto se fue? En 112 creo. ¿Qué catástrofe? 200. Bueno, en este caso, Damos tiene lo que es el full range. Tiene el range completo. Ok, hoy sí. Ya no. Tranquilamente, señores. Vamos al último stock. Parece que sí que todavía hacen esto. Damos tiene un juego a su favor. El ganador de tres es el que se lo lleva. Stink tratando de hacer los combos, aprovechándose el low percentage. Parece que el problema comienza en un porcentaje alto. El quick attack muy agresivo, pero con cuidado porque Damos puede aprovecharlo. Los jugadores cambian la mentalidad en esta última stock. Muy buena parte de Stink. Siendo bastante paciente con Damos. Y Damos también respetando bastante todas las opciones de Stink. Vemos que están nuevamente en neutral. Bowser con 63. Pikachu con 39. Ambos jugadores se les está dificultando más o menos entrarle uno al otro. El side-by que conecta. El daño es para cualquiera de los dos. Un error podría ser fatal para Stink. Ese smash está cargado para arriba. Creo que lo mataba. Creo que lo mataba. Damos está de regreso con el cuidado. Buenísimo. Qué bonito ese combo. Stink queriéndolo llevar hacia otro lado. Pero una vez más, Damos tranquilamente, frígamente regresa al stage por otra situación. ¡Uy! ¡Puede ser! Stink logra llevarse esto. El down-by conecta y se lo llevas abajo como Spike. ¡Qué excelente jugada de parte de Stink! Muy buena opción. Lo esperó. Fue bien meticuloso con eso. Muy buen Thunder de Stink. Excelente opción. Realmente no me lo esperaba. Realmente no me lo esperaba. Bebop, Alessandro Valladares, estación 4. Señores, bonito, bonito. Recuerden, estén pendientes de su pool a todos los jugadores. El torneo sigue. No importa el show que tenemos acá, el torneo sigue por todos lados. Y pues volvemos a esta situación. Stink nos acaba de dar una bonita sorpresa. ¿Qué manera de jugar esa última stock? Vamos a ponerle en el marcador también. Stink llevándose, empatando esto, llevándolo al último juego. Y vamos a Pokémon Stadium. Yo creo que este sí lo escoge. Puede ser que este sí lo escoge Ramos. Muy buen Jab Lock. Con ese segundo Jab, acumulándole 36% de daño. Uno, dos, tres. Uy, casi el cuarto Quick. Muy bien. Y más el Quick Attack. Y en ese Fair una vez más, está en el regreso. Stink jugando muy bien estos Low Percentages contra Bowser. Es lo que tiene que hacer. Es algo que debería de hacer y lo está haciendo. Tratando de predecir el Cross-Up. Y Stink simplemente se queda con el DI hacia el otro lado. Tranquilamente, de regreso. Smash falla. Buena opción. Primera vez que vemos ese Nutroby. Viene tranquilamente. Stink se quiere recuperar. Estamos tratando de mix-up un poco el juego. Se recupera tranquilamente. Quiero para que no conecta. El Upfield Stink hace un buen trade. Está en peligro. Ahí vi. IDI. Ahorita IDI. IDI. Bueno, realmente, digamos que esto es un stage que liquidativamente se les puede beneficiar a los dos. Porque, bueno, te fijaste. En el stage anterior, tanto como a Damos, como a Stink, se le dificultaba matar. Para aquí ya. Es algo que todos sabemos. Las plataformas PS2 para Bouncer son algo favorable. Uy, pero Stink leyendo el recovery. Buenísima. Un poquito arriba, no hace el snap. Y el Forward Smash logra arrebatar el stop. Damos tiene que tener cuidado, pero ahorita se le va. Sí, definitivamente. En que no hubiese sobrevivido, pero realmente... Pero bueno, vamos de regreso. Buena. Es bonito ver que Zink sabe qué hacer en el porcentaje bajo. Uy, ¿qué fue eso? Se nota que han mejorado esos cubitos. Pero... Pero Damos no se deja, señores. Showbreak. Se cae la plataforma. No. Se le olvidó Damos quitarse de ahí. Para quien no sabe, te rompen el escudo, quedas inmovilizado. Pero como se tropieza de la plataforma, se libera de la inmovilización. Y esto no se lo esperaba Damos. Lo ves hasta pausado. Hasta él mismo quedó sorprendido. Se trabó el ramp. Yo creo que sí, se le olvidó haberse movido de ahí. Qué terrible. Cualquiera hubiera quedado con esa reacción. Uy, Zink muy agresivo. Lo tiene en peligro. Haciendo un de peligro. Buen high recovery. Damon lo hace los grabieres. Saiby para agarrarlo. No se lo lleva a la plataforma. Está seguro Zink todavía en esto. Se quiere recuperar. Qué riesgosa ese quick attack. Uy, Saiby que por poco no conecta. Suelta el shield. ¡Oh, Jablon! ¡No! Damon le dio la vuelta con ese backer. Buenísima, Damon respondiendo ante el microsegundo de error de Zink. Era un forward smash. Hasta lo canté. Era un forward smash. Hasta lo canté. Ok, pero mi pregunta es. Lo canté. Le dio en el sour sport. Salió un off smash. Si lo hubiese dado en el sweet sport, lo mata. Es que hizo un off smash. No lo mata. Pero es que hizo un off smash. No, sí, pero... Bueno, cuidado. Damon está afuera y el porcentaje de Zink está alto. Esto no te tiene que desmoralizar. Zink todavía puede quedarse con este juego. Tiene que jugarlo paciente. Damon se está jugando la vida. Tiene esa última stock y quiere aprovechar esta ventaja. Buen recovery. Esta vez que lo está agarrando. Buen DI. Está haciendo el spacing Zink perfectamente. Muy tranquilo. Pero ese shield del off-B. Tranquilamente. Tiene los golpes. ¡No puede ser! Si caía el stage, perdía igual. ¡Qué catástrofe! ¡Qué catástrofe! ¡Qué catástrofe! Zink vio su vida pasar frente a sus ojos con ese off-B. Lo vio pasar y dijo, tengo que tirarme para atrás. Pero cuando se tira para atrás, no logra caer en el stage. ¡Felicidades, Damon! Se lleva este juego. Tenía dos stocks de ventaja y le va súper bien. ¡Llámame a ellos!